Vamos ahora con el 296. Me presenta don Francisco, mi nombre, de donde yo venía. ¿Quiere ser mi amante? Camino Sexto. Antonio Pastrana, 215 de Barranca, con el tema ¿Quiere ser mi amante? Mi idea era ir a participar para hacerme... que me vieran los amigos, los familiares nomás, y los compañeros de trabajo. Ahora quien me dio la oportunidad y me salí del trabajo con permiso, jefe, ¿será el que más le gustaba que yo cantara todos los días? Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Él es Carlos Rosales, más conocido como El Desafinado, que en 1976 le tocó enfrentar al chacal de la trompeta en La Gran Oportunidad. En solo 30 segundos tuvo que demostrar su talento. Lamentablemente no le fue muy bien. Me comió los nervios. Porque yo sepa, antes de esos eventos, yo nunca cantaba tan mal. Ese concurso de sábado gente como la oportunidad que tuve, chacal, me marcó. Un antes porque era desconocido como cualquier persona, e incluso antes a uno lo conoce la familia y los amigos. El después, ese caballero salió en la televisión con Don Francisco. O sea, ahí fui conocido. No significa nada. Después de ver estas imágenes, le propusimos un gran desafío. Que Carlos cante bien y deje su pasado desafinado atrás. Ojo, que más de 17.000 personas alguna vez desafiaron al chacal de la trompeta. Sí, podría ser. La opción de aprender a cantar con un poco de técnica mejor. Y que después de ahí saldría ya aprobado mi voz como es, en el tono. Si es baja, si es media, si puedo subirla. Yo quisiera perfeccionarme un poco para cantar mejor. Para demostrarle a la gente, al canal, a mis familiares, amigos y a todo Chile, que es como una selección. De cantar mejor. Ya, pase Don Carlito porque lo traje donde uno de especialista. Adelante. Álvaro, ¿cómo estás? Te presento a Don Carlos Rosales, Álvaro Belli, destacado cantante nacional. Te quiero decir lo siguiente. Mira, Don Carlos, yo diría que es el hombre más desafinado de la historia de los concursos de la televisión chilena y específicamente de todos los años de Sábado Gigante. Podría ser ese título, Don Carlos, ¿no? Sí, podría ser. ¿Podría ser? Sí, pues. Y tú que eres un cantante profesional, además que eres muy afinado, te traje un desafío. Pero antes de partir con el desafío, te quiero mostrar estas imágenes porque quizás tú eres muy chico, pero en... Probablemente. Probablemente. Pero esto comienza en 1976. Decir y te quiero decir amor no significa... Hoy día vamos a hacer un desafío, yo creo que debe ser el desafío más grande e importante que se le puede pedir a un artista. ¿En serio? Sí. Te quiero pedir... Te quiero pedir... Porque hoy vamos a coronar un ciclo completo de Sábado Gigante. Si puedes hacer cantar a Don Carlos, bien. Te lo voy a dejar toda la tarde. Te lo dejo en la tarde. Pero espera, no, no. Solo la tarde. La tarde. La tarde. La tarde, pero es que además usted va a estar apoyado por tecnología de última generación. Entonces son los mejores computadores, el mejor ingeniero, tenemos la mejor electricidad y todos los estudios habidos por ahí para que usted suene bien. Confío en usted, Don Carlos. Han pasado 41 años. Es ahora o nunca. ¿Acepta el desafío? Claro, pues nos falta un poco. Yo, mire, yo le doy todas las garantías, pero usted, hay algo que tiene que los demás cantantes que yo conozco y que han participado en un concurso no tienen. Usted tiene pachorra, personalidad. ¿Confío en usted? Sí, porque está bien. Déjame un abrazo. Yo voy a ir a hacer algo que solamente yo puedo hacer en la tarde. Creo que también necesito un abrazo. Vamos, ánimo. Cuando uno canta, hay un proceso que nunca hay que olvidar. Primero uno tiene que escuchar, procesar y después cantas. Yo te voy a ayudar además con mis manos. Igual como lo hacen los directores, te voy a ir dirigiendo. ¿Ok? Sí, vamos. Ha llegado la hora de la verdad. Recuerda que yo te voy a ir dando la entrada. Decir te quiero, decir amor no significa nada. Yo te estoy mirando de a ti. A mí. Yo te voy a ir dando la entrada. Un. Decir te quiero, decir amor. No, ahí te salió como recitaba. No significa nada. No significa nada. No significa nada. Piensa lo que estás cantando. Eso me interesa. Si quieres, cierra los ojos porque ya te sabe la letra. Un. Las palabras sinceras. No. Un. Las palabras sinceras. No. Las palabras sinceras. Son las que nacen. No. Las palabras sinceras. Las palabras sinceras. Las que tienen valor. Preguntas sin respuestas. llenas de esperanza. Ya. Con convicción, pues. Vámonos. Permiso. Adelante, compadre. Muy agotado, ¿no? No, más o menos. Más o menos. Quiero saber cómo le fue. Don Carlos va a entrar al estudio. Se va a poner su audífono. Enfrente del micrófono. Y te va a cantar la canción. Para que... Vaya, Don Carlos. Vaya. Don Carlos, denme un abrazo. Le tengo toda la fe. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Vamos, Don Carlos. Por favor. Perdonen todo lo que vimos. No, dejáos, Don Carlos. Un aplauso para Don Carlos. Vamos, vamos. Puedes, Carlos. Noto Don Carlos afligido. No. No sé. Bueno, confío en usted. Confío en usted, Don Carlos. Vamos. Vamos, Don Carlos. Llegó el momento. Vamos. Música. Corre. Con el tema ¿Quieres ser mi amante? Decir te quiero, decir amor, no significa nada. Sin callo. Sin callo. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que nacen del alma. El segundo. Y en mi alma nacen solo palabras blancas. Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Bien, profesor. Profesional. 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 Sueños que son amor. Ahora, ahora viene la parte. Son sueños que son dolor. Muy bien. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Fpectacular, pero... Don Carlos. Grande, Don Carlos. Grande. 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 Grande.